¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Espero que ya se hayan dado su carita, sus manos con mucha agua y jabón, ¿ok? Vamos a comenzar ese día jugando, cantando también, ¿ok? Vamos a cantar nuestra canción de saludo, ¿sí? Y luego vamos a jugar, hoy nos toca jugar con las vocales, ¿sí? Pero primero vamos a saludarnos. Entonces ponemos nuestra canción y nos saludamos. Bienvenido seas, esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenida seas, esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Así, 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 así. Muy bien, chicos, han cantado súper, súper fuerte, tan fuerte que han llegado al sol. Muy bien, chicos. Entonces, hoy vamos a jugar con las vocales, ¿sí? ¿Recuerdan que la vez pasada yo traje una amiga? ¿Sí? Voy a enseñar para ver si tú te acuerdas de ella, ¿ya? A ver. ¿Quién es? Es una princesa, ¿verdad? ¿Pero qué princesa es? ¿Cómo se llama? La princesa A, ¿verdad? Era la princesa A. Bueno, ella me ha traído ahora a un amigo que tú quieres que conozcas, ¿sí? Vamos a ver si te acuerdas de él. A ver. ¡Tarán! ¿Quién es este amigo? Es la vocal E, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que ya no abrimos la boca grande, grande para decir así como la A, ¿verdad? Mira, cuando tú dices A, a ver. A, grande, A. Y cuando dices E, poquito nomás, ¿verdad? Muy bien. E, aquí está nuestra vocal E y hoy día vamos a jugar con ella con pintura. Así que también quiero que alistes tu pintura para que hagas también tu E, ¿sí? Cualquier color. Antes de eso, quiero presentarte a un amigo de la E que nos va a acompañar toda la clase. Mira, ¿quién es? Es un elefante, ¿verdad? Mira, comienza con E, elefante, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí para que acompañe a la vocal E. Y vamos a cantar una canción para nuestro amigo el elefante, ¿sí? Ese elefante se llama Trompita. Y vamos a cantar su canción, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve sus orejas cuando llama a la mamita. La mamá le dice, pórtate bien, Trompita. Si no te voy a dar, trastate en la colita. Muy bien, ¿ustedes qué creen? ¿Que se porta bien o se porta mal acá, Trompita? Se porta bien, ¿verdad? Como ustedes, se porta bien. Muy bien. Vamos a jugar con nuestra vocal E, ¿ok? Después de haberle cantado a Trompita. Mira, yo he traído acá unos dibujos que comienzan con la vocal E. ¿Con qué sonido comienza? Con E, ¿ok? A ver, te voy a mostrar, ¿sí? Mira, ¿qué es esto? Es una estrella. ¿Qué es una estrella? Mira, entonces la vamos a poner acá porque comienza con E, ¿ok? Mira, también tengo una escalera, ¿ok? ¿Con qué comienza? Con E, escalera. Sí, también la vamos a poner aquí acompañando a Trompita también. A ver, mira, ¿qué es esto? Es un espejo. ¿Con qué comienza? Con E, ¿verdad? Espejo, espejo. Muy bien, también la vamos a poner aquí acompañando a la E porque comienza con E. Listo. Y tengo el último. ¿Qué era esto? Un enano. ¿Qué es un enano? Muy bien, lo vamos a poner también aquí. Listo, chicos. O enano comienza con A. No, ¿verdad? No comienza con A, sino diría anano. No, es enano. A ver, chicos. Listo. Ahora sí. Vamos a jugar con pintura, ¿sí? Vamos a jugar con pintura, ya que todos los amigos de la E han venido a acompañar para que tú puedas aprender hoy día a escribir la vocal E, ¿sí? Vamos a acercarnos, entonces. Muy bien, chicos. Miren, ya que la vocal E está acompañado de todos sus amigos, el enano, escalera, estrella y el elefante trompita, ya podemos comenzar a practicar para comenzar a escribir la E, ¿sí? A ver, vamos a listar todo nuestro dedito índice. Dedito índice. Listo. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, mis? Me vas a ayudar primero a pasar el dedito índice por la vocal E. Mira, yo ya tengo un caminito, ¿lo viste? Ahora tú vas a hacerlo conmigo, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Subimos, 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 una vueltita y fin. Lo hacemos una vez más, ¿lo hacemos una vez más, listo? Subimos, subimos, una vueltita y fin. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste qué rápido? ¿Viste qué rápido? Te voy a acercar para que tú también lo hagas, ¿sí? Muy bien. Ya que está cerca, hazlo conmigo. Dedo índice, comienzo del camino y vamos por los puntitos. Subimos, subimos, una vueltita y fin. ¡Listo! Ahora sí lo podemos hacer con pintura. Vamos a listarnos entonces, ¿ok? Muy bien, chicos. Después de haber trazado ya con nuestro dedo índice la vocal E, vamos a traer nuestra pintura. Yo acá tengo mi pintura azul, pero puedes traer la pintura que tú quieras, ¿ya? Con tu dedito índice vas a agarrar un poquito de pintura. Yo ya había agarrado un poquito, pero voy a agarrar un poquito más, ¿ya? Una vez que ya tienes tu pintura azul en tu dedito índice, vamos a trazar la vocal L, ¿ok? A ver, vamos a hacerlo juntos, ¿listo? A ver, subimos, subimos, una vueltita, ¿verdad? Pero se me acabó la pintura, entonces agarro más. ¿Listo? Subimos, subimos, una vueltita, una vueltita y fin. Como se acaba la pintura, no importa, lo vuelves a pasar. Mira, la vueltita y fin. Ya está, súper fácil, ¿verdad? Lo hacemos una vez más. Subimos, subimos, una vueltita y fin. Ya está, mira, son iguales. ¿Ves? Son iguales. Quiero que tú también lo intentes de esta manera con tu pintura, ¿sí? Ahora, yo te voy a mostrar unas imágenes, ¿sí? Y si esas imágenes comienzan con el sonido E, tú me vas a decir E, ¿sí? Y si comienzan con el sonido de la A, me vas a decir A y un dedito abajo para no ponerlo, ¿ya? Muy bien, te voy a enseñar el primer dibujo. E, ¿verdad? Porque es estrella, estrella, ¿viste? Entonces lo ponemos al lado de su amiga E, ¿ok? A ver, vamos a ponerlo por acá. Ya está. Ahora te voy a enseñar otro. A ver, ¿qué es? Escalera, ¿verdad? Escalera. Muy bien. Bien, vamos a ponerlo también al lado de la E porque comienza con E, ¿verdad? A ver, ¿qué es esto? Un anillo, ¿verdad? Un anillo, anillo. Lo ponemos al lado de la E. No, no lo ponemos, lo dejamos a un lado, ¿verdad? Muy bien. Uy, miren, ¿quién llegó? Trompita, ¿verdad? ¿Y trompita qué es? Un elefante. Elefante. Comienza con la E. Sí, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Trompita, trompita al lado de su amiga, la E. Muy bien. Ahora mira lo que tengo acá. ¿Qué es? Es un enano. Repite conmigo. Enano. Muy bien. Bien, entonces lo ponemos con la E. Sí, muy bien. Lo vamos a poner por acá. Me voy a darme para que lo veas, ¿ya? Ya está. Y me queda un último dibujo. ¿Qué es? Una ardilla, ¿verdad? Y ardilla comenzará con el sonido de la E o con el sonido de la A. Ardilla, ¿verdad? Ardilla. ¿Lleguía la señora A? No. Entonces lo dejamos. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda practicar con pintura tu vocal E, ¿sí? También te voy a mandar a trompita a tu casa. ¿Para qué? Para que escribas también la vocal E, ¿sí? Para que practiques la vocal E minúscula. Pero ya no lo vas a hacer con pintura. Lo vas a hacer con lápiz porque va a ser una E más pequeñita. Pero esta de aquí sí la vas a hacer grande con pintura, ¿sí? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces vamos a cantar una canción de despedida, ¿ok? La canción de Jesucito, ¿sí? Para darle las gracias porque tenemos a nuestra familia juntos, porque tenemos alimentos en casa, porque tenemos salud, ¿sí? Ok. Vamos a cantar Jesucito, ¿sí? Jesucito de mi vida. A la una, a las dos y a las tres. Jesús, Jesucito de mi vida. Eres niño como yo. Y por eso te quiero tanto. Y te doy mi corazón. Tómalo, 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 tuyo es y mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Muy bien, chicos. Espero que tengan un bonito día, ¿sí? Pórtense bien en casita. Nos vemos.